hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esto que siente tengo lo que es el horóscopo para el signo de capricornio pero lo que sería el tema del trabajo y del dinero en esta segunda quincena del mes de marzo o igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti en este periodo en esta quincena y sobre todo qué consejo te dan las cartas con respecto a la economía vamos a ver capricornio que viene para ti esta es una etapa donde estás conectando mucho con la tierra estás como soltando muchas cosas sobre todo te ven una profunda sanación a nivel sobre todo energético la carta del mago te habla mucho del conocimiento te habla mucho de la sabiduría te habla mucho también de aprender a manejar las herramientas o elementos o incluso me habla mucho de trabajo es que me están hablando de trabajo energético para sanar tus heridas para sanar heridas emocionales heridas mentales heridas incluso físicas aquí lo que veo con la carta del mago tiene que ver que es la carta más potente en este caso tiene que ver con situaciones relacionadas con el trabajo energético ya sea y a través de un ritual ya sea a través de una canalización ya sea a través del reiki ya sea a través de de todo lo que tenga que ver con un cambio porque de hecho también la carta del mago es el iniciador y todo lo que tenga que ver con un cambio y de alguna forma me habla mucho como que estás soltando estás conectando con la tierra así y estás soltando la sota de bastos lo que me habla tiene que ver consultar el pasado con atreverte a transformarte porque es energía de fuego y aquí lo que te está diciendo la sota de bastos tiene que ver con el soltar aquello que ya no necesitas sobre todo porque porque si te fijas aquí este personaje pareciera que este bastón es un bastón como que le sirve para caminar pero si te fijas esta persona ya está como de alguna forma arriesgándose a caminar y sin su bastón es decir está cortando también dependencias dependencias de ciertas herramientas dependencias incluso de por ejemplo ciertos amuletos también que lo vemos mucho en la cuestión mágica o en la cuestión de la brujería de por ejemplo amuletos de protección amuletos de símbolos que traes que de alguna forma si te pueden ayudar a protegerte pero también lo que te dicen es que no dependas de ellos hay que ir fortaleciendo la energía también y el hecho que tú fortalezcas tu energía sin estar dependiendo de una pulserita sin estar dependiendo de un cuarzo sin estar dependiendo de una pues de un dije de un sello y el hecho de fortalecer tu energía como tal también te va a ayudar a sanar porque porque es tu propia energía la que se fortalece y por tanto llega a más profundidad en tu cuerpo incluso llega al cuerpo físico y por tanto sanas con esa energía y te renuevas te de alguna forma es como una renovación también de tus células que entre más profundo y trabaja eso y entre más potente sea tu energía tal cual va a llegar más fuerte y sobre todo va a llegar con una con energía de sanación más potente también aquí lo que veo tiene que ver con sanarte con sanar y cuestiones de heridas de tu pasado porque esto obviamente no te afecte sobre todo lo que estoy viendo con la carta del mago tiene que ver con la cuestión del trabajo hay una cuestión por ahí herida o hay una herida que tiene que ver con lo emocional con referente al trabajo y con referente también a papá y aquí me habla mucho el 3 de copas tiene que ver con situaciones y de hermandad es decir algo relacionado por ejemplo con los hijos y es que me están diciendo un tema y complicado me están diciendo con papá trabajar energéticamente la energía de papá o la energía del padre tal cual o energía masculina energías relacionadas por ejemplo y es que me están diciendo tiene que ver con por ejemplo en algún momento en tu historia familiar donde haya habido algún tipo de violencia o abuso hacia la mujer y por tanto estas mujeres no reconocen en la energía masculina sana o viceversa que las mujeres en tu linaje hayan sido muy tóxicas o violentas contra los hombres y la energía masculina tampoco reconoce y la energía femenina sana no sé si me explico aquí lo que me están diciendo tiene que ver con él no solamente trabajar contigo con tu energía sino también trabajar un poquito con la energía de tu linaje sobre todo el linaje femenino me están diciendo es que van los de los dos porque porque aquí el mago te habla mucho también de manipulación puede ser en el ámbito positivo o sea es una cuestión de aprender a manipular las cosas significa tener el conocimiento de hacer las cosas bien ok pero por otro lado la palabra manipulación pues tiene cierta connotación negativa donde nos habla mucho de aprovecharte de otras personas o aprovechar o de una persona manipuladora se aprovecha de sus habilidades para convencer a otras personas de que hagan lo que quieren entonces aquí lo que me hablan tiene que ver con esta capacidad de aprovechar tu energía me están diciendo manipular tu energía y por tanto ayudarte a sanar es que me habla mucho del 3 de copas tiene que ver con una especie de hermandad aquí me habla también de los hijos porque los hijos porque el 3 de copas el número 3 tiene que ver también con los hijos y el número 3 tiene que ver también con la social entonces aquí lo que veo y volvemos a lo mismo el 3 de copas aunque son emociones y de hecho este 3 de copas me está hablando de el número 3 tiene que ver con géminis y las copas tiene que ver con agua con emociones el 3 tiene que ver con géminis sí pero tiene que ver con lo social y aquí lo social te habla mucho de los hermanos vuelvo a lo mismo no este número 3 te habla de los hermanos entonces aquí te habla de situaciones que en algún momento quizás o perdiste algún hermano o alguna hermana vaya perdiste tú como tal o sea tu madre tal cual llegó a perder algún que falleciera como tal o que no naciera vaya y siento que de alguna forma la energía masculina ahí está un poquito dañada porque a lo mejor puede que la madre haya hecho el duelo correspondiente o que se haya ido haciendo durante el tiempo vaya pero que a lo mejor la energía masculina no o sea o el padre no lo hizo por qué porque a lo mejor no supo porque a lo mejor no sabe cómo expresar sus sentimientos porque a lo mejor no sabe manejar esas emociones porque a lo mejor no sabe manejar muchas cosas y lo que me están diciendo es como trabajar tú sanando esa relación no ayudarle a papá o a mamá a sanar sus cosas porque al final le cuentas cada quien tiene sus propios problemas que sanar sus propias cosas que sanar pero sí que la carta del mago lo que te está diciendo tiene que ver con sanarte a ti con aplicar una energía para poder sanar incluso la relación con el trabajo es que me habla mucho energía masculina sobre todo porque la carta más potente aquí heridas a nivel de trabajo y estas heridas a nivel de trabajo que se manifiesta obviamente en cuestiones de hermanos de pérdidas por ejemplo o en una cuestión por ejemplo un padre herido tal cual un padre herido quizás ese padre herido en realidad no pasó nada en la familia pero sí que viene a lo mejor de traer muchas heridas de la infancia con respecto a sus padres o del padre tu padre o sea de tu abuelo con respecto al abuelo al bisabuelo perdón entonces aquí lo que me habla mucho tiene que ver con trabajar con la energía masculina y esa energía masculina te va a ayudar muchísimo a obviamente sanar o sea trabajar con esta energía y tiene que ver que la energía masculina tiene que ver con el movimiento tiene que ver con el cambio tiene que ver con aceptar los cambios tiene que ver con obviamente conectar con esa luz que hay en la masculinidad con que no tiene nada que ver con los géneros sino es energía del universo estoy hablando que hay energías no tiene nada que ver ni con hombres ni con mujeres porque porque tanto hombres y mujeres independientemente de su preferencia todos tenemos dos energías bueno tenemos tres de hecho tenemos la energía masculina la energía femenina la energía que nos une que une esas energías es el amor entonces aquí lo que me está diciendo tiene que ver con que bueno la energía en las cuestiones que me están diciendo energía masculina energía femenina amor como tal que cada quien tiene su forma de expresar ese amor pero la energía neutra la energía neutra la energía neutra es el amor la energía de ambos de energía masculina energía femenina juntos ok aquí lo que veo tiene que ver con situaciones para sanar la energía masculina y sobre todo me habla mucho de sanar heridas emocionales puede ser que vuelvo lo mismo no lo que hayas vivido con papá porque se haya vivido que haya vivido tu padre que a lo mejor te ha heredado a nivel energético que muchas veces obviamente no nos damos cuenta o puede ser de situaciones que vienen de trabajos anteriores una energía de trabajo herida porque no has conseguido el trabajo que tú quieres porque no has logrado alcanzar el éxito con tu trabajo porque hay una cuestión ahí de dolor hay una cuestión ahí que vienes arrastrando me está diciendo capricornio y siento que de alguna forma te estás dando cuenta de ello porque aquí en la carta del mago te habla también de mercurio que tiene que ver con una situación de sabiduría o sea darte cuenta realmente darte cuenta de lo que vienes arrastrando para poder trabajarlo y poder sanarlo y poder quitarlo de tu vida y poder soltarlo tal cual que esta azota de bastos de hecho esta azota de bastos en la azota de oros y la azota de bastos me habla mucho de trabajar con la tierra y con el fuego y tierra y fuego y esos dos literalmente estos elementos están unidos en una obsidiana en un cuarzo bueno en una piedra de obsidiana tal cual que es literalmente tierra y fuego y la obsidiana y es una piedra o es un cristal vaya que se obtiene en base a la lava o sea la luz volcanes tal cual que se va secando y cuando se seca se convierte en obsidiana entonces a ciertas condiciones a cierta hay obviamente más temperatura se va poniendo ese color oscuro y se va a convertir en una especie de vidrio y este vidrio se vuelve obviamente ya con ciertas características que se va a convertir en obsidiana entonces una de las propiedades de energéticas de la obsidiana tiene que ver con absorber energía densa negativa y sobre todo tiene que ver con situaciones de trabajar tu oscuridad tal cual aquí lo que veo y que te están ayudando mucho a ver tiene que ver con trabajar tu oscuridad trabajar tus heridas trabajar tus profundidades aquí lo que veo es como más trabajar el lado masculino o el lado del trabajo energía del trabajo ya sea por heridas que me están hablando de heridas heridas a nivel emocional o nivel mental o nivel inconsciente que están con respecto a la energía masculina que es la energía del trabajo y la energía también del padre de papá tal cual energía masculina obviamente la energía del cambio también y tiene que ver mucho con situaciones que pudiste haber vivido en trabajos pasados o en algún tipo de violencia en el trabajo que hayas vivido no no solamente en el trabajo actual que tienes a menos que sea tu único trabajo en tu vida no pero situaciones que vienes como viviendo como también como con ciertos cambios porque no están diciendo porque tiene que ver con la energía masculina y no solamente tiene que ver con el trabajo tiene que ver también con los cambios entonces a lo mejor muchos de esos cambios que tú has hecho te han dejado heridas porque al final de cuentas los cambios muchas veces se manifiestan en duelos porque al final de cuentas un cambio significa un cerrar ciclo de otra cosa y eso otra cosa pues también ese duelo significa una pérdida entonces a lo mejor no has podido procesar todavía todos esos cambios que has vivido o no lo supiste procesar adecuadamente y entonces todavía quedan ciertas heridas por ahí en el pasado lo que te están diciendo aquí tiene que ver con el encontrar la información necesaria las herramientas necesarias para poder sanar y sobre todo hablar mucho de una sanación profunda de sanar desde tu conciencia superior me están diciendo y con la energía de la tierra o sea están en conjunto estas dos energías y es curioso porque se te fijan acá vuelves a tener energía de tierra energía de fuego la energía de fuego es masculina energía masculina y energía de tierra también y lo que veo aquí tiene que ver con sanar por los dos lados o sea y energía como decirlo masculina femenina de la tierra energía masculina femenina de tu conciencia superior para poder sanar tus heridas o sea para poder sanar tu canal y de hecho aquí lo que veo tiene que ver con algún tipo de digo a nivel ya más energético y un trabajo más profundo con los chakras con tus canales energéticos porque si veo que puede haber por ahí ciertos bloqueos ciertas heridas y que impiden que tu energía corra libremente o sea que se que se mueva libremente y esto obviamente el que no se pueda mover tu energía libremente puede crear obstáculos o puede crear como decirlo bloqueos vaya y esos bloqueos pueden incluso generar cierto tipo de enfermedades o cierto tipo de síntomas a nivel energético y es como cuando por ejemplo de hecho de ahí viene la acupuntura de ahí viene el reiki también de ahí viene a la descodificación también entonces hay muchas herramientas que te pueden trabajar esto que puedes partir desde un testeo a nivel energético y que eso te permite obviamente saber cómo estás energéticamente que hay que trabajar o incluso puedes trabajarlo con del tarot puedes trabajarlo con rituales puedes trabajar con otro tipo de herramientas no o partir ya de un síntoma de una enfermedad también a trabajar porque porque pues hay síntomas también y desde la vida de descodificación por ejemplo hay síntomas que están relacionados con emociones están relacionados también con cierto tipo de pensamiento entonces pues estas energías de emoción y pensamiento pues hay que cambiarlas hay que trabajarlas hay que soltarlas para que la energía siga fluyendo y no se estanque y aquí lo que me habla mucho es vuelvo a lo mismo no estás en un proceso donde estás entendiendo tus heridas y las estás sanando y esto obviamente te va a ayudar muchísimo en la cuestión del trabajo hasta aquí el vídeo es por te haya gustado si te ha gustado darle y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego